La principal virtud es la de Marshall Lynch, quien corrió para más de mil yardas en el año y quien en postemporada promedia 5 yardas por acarreo. Lynch es uno de los principales blancos de Russell Wilson, quien tuvo más de 3 mil yardas lanzadas y cuando es necesario corre el balón. Pero no abusa de este recurso y por ello tuvo 26 pases de anotación en el año. Uno de los mejores de la liga. Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.